Subiste en mi nueva aventura, te hiciste dispensable para mí, y por los observados que sé, si yo busqué el dolor lo conseguí. No eres la persona que pensé, que querí, que querí. Dientes, pies espaldas, no es lo que haces, dientes, ya no tiene caso que tú te pides, no me levantas de sentir. Si tú quieras, cuando estoy en mi vida de él, puse a tu camino en otra parte, que vienes a tu cuerpo y vienes a repetir. Amigo, estoy mejor sin ti. Hoy, de nuevo, de nuevo, de nuevo estoy, despiendo lo que haces, que te doy, y miro el espacio para ti. Y, 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 y. Y, 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 y. Las cosas necesito decir, y, y, y. Y, no le das al sol a que pensé, que creí, que querí. Siempre te haces caño y luego me arrepientes Ya no vienes a sobrarse y sentes No me quedas, no me vas a sentir Llegas, ya no estoy a punto de olvidarte Un lugar con camino en otro mar que Llegas, ya no vienes a sobrarse y luego me arrepientes No me quedas, no me vas a sentir Llegas, ya no estoy a punto de olvidarte Llegas, ya no estoy a punto de olvidarte Busca tu camino y no la padez Quiero a suerte por ti Y hoy estoy mejor sin 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 ti